Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto, corre por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, tuya A ti muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que esta noche, bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Y en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de topullas, motobullas, gasolina, pitazo, climatea Con la guay y ti me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, yo no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escueados Cosmo por las tiendas Jaguar Y Angie No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no pierdo en la cama Nos entendemos Es una porno A mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quieres que te dejes la cama atendida Los fallaquesos no se olvidan La nada de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama que ya pongo el griffi Para variar en la playa en la red de Punta Cana en la ventana mirando la city Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cáncer No sé cuántos tiempos más gastaste intentando algo serio Ya sé que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te envisaste Yo no saludo a mi pego Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no pierdo en la cama Nos entendemos Es una porno No, a mi me encanta como lo hacemos No borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete de estuda con mi ser te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno A mi me encanta como lo hacemos No borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Bebé Venga la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema Ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita era un peligro Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la veo Desde hace tiempo Trinta el espejo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que para Nada después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que te pierde la calma No se conformo No es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te siente diferente Me extraña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plamas nunca fracasan Me lo maman los manos y hasta la grasa Se da una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' jonder novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Le gusta chingar la rebasta Perdiando sucio tú eres senda de yaca Yendo le digo que es chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo A ti te la moto hay que enchulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que ella pierde la calma No se conforma un enloque no es suficiente Deja de venir no, no deja que yo me bae Nadie dice que conmigo defiende diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Yo voy a hacer cosas diferentes y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamorame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Fuebo y ver Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me equino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le llega agua amanecido Ya he brincao los portones por el monte Y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendío Mami ponte ready Hue puta como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello y tengo ganas de la verte con un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Y no te la tengo me dices jálame el pelo Y no te la tengo Y no te la tengo Y no te la tengo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.